Revisando cajones babies para encontrar marcos que hay que desinfectar y bueno, encontré dos señoritas reinas de chaquetas amarillas hibernando dentro de un cajón baby que está inactivo porque estamos pleno invierno Están durmiendo las pobrecitas así es que las vamos a sacrificar ahí se hacen las tontas, si ustedes se fijan las voy a tocar y empiezan a moverse entonces se sacrifican porque este es un nido y esta otra que está acá igual otro nido otro nido de chaquetas amarillas eliminado así es que está ahí